Hola, Nicole. Hola, Lucas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y sabes por qué estamos aquí? Por supuesto, para envolver zonzi. Sí. ¿Y sabes cómo cada comida especial de China corresponde a una fiesta? Entonces, zonzi corresponde a una fiesta famosa de China. Se llama fiesta de Duan Wu o fiesta de doble 5. Y porque esta fiesta siempre cae en el quinto día del quinto mes del calendario lunar de China. Entonces, sin decir más cosas, vamos a invitar a un chef profesional, Chef Wang, para que nos enseñe cómo envolver los zonzi. Perfecto. Wang, chef, vamos. ¿Qué vamos a enseñar a la roja de los zonzi? Vamos a enseñar un poco. 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 Poner dos hojas, de… ¡H 19 mil yendo! Son hojas... Son hojas de bambú. ¡Oh de bambú! Sí, poniendo una tieruna. Y poner un tátil, sí. Poner más arroz y más tátil como el relleno y sellar de una vez. Muy bien. La forma triángulo, sí. Toma una cuerda para atar. ¡Wow! Eso necesita una mano firme. La mano firme, la mano firme es la clave, sí. Y listo para medir la olla y la humedad chica. Están hervidos. A ver, dijo que tiene que ser esto para arriba, después así. Luego ponemos primero. No, 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 no. No, 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 no. Aquí, aquí. Ah, mira. Mira, 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 mira. Muy bien, muy bien, Nicole. Gracias. Entonces, Nicole, ahí están unos tontes ya cocidos. Vamos a probar los tontes. Vamos a probar. A ver qué te gusta más. Vamos. Vamos, Nicole. Vamos. A ver, aquí están los tontes. Sí, son de cuatro sabores diferentes y no sabemos específicamente cuál es cuál. Entonces, ¿qué quieres empezar primero? Perfecto, a ver. A ver, con este. Sí. ¿Y tú? Tú primero y yo voy a comer luego. Ya. Entonces, desarmamos. Sí, desarmamos. A ver, ¿cuál es este? De sabores. Vamos a ver. A ver. Ajá. Oh. Yo creo que este... tiene relleno de táctil, ¿verdad? Sí. 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 ¿Puedo cogerlo? Sí. Así. ¿Y sabes? Entonces, puedes comerlo junto con azúcar. 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 Vamos a probar con azúcar. Está delicioso. Sí. Porque en el norte de China se suele comer los tontes de táctil con azúcar. Con azúcar. Sí. Se considera más como una dulcería. Ajá. Como un dulce. ¡Guau! ¿Qué te parece? El sabor es muy bueno. Sí. Entonces, un poco de táctil, ¿cómo está? Ajá. Qué rico. A ver, vamos a probar este. Este relleno especial. No, no, no creo que es táctil mejor. Es más como carne, ¿verdad? Como carne. Ajá. Sí, parece que... Parece. Es relleno de jamón, ¿verdad? O ternera. Ternera. Es muy suave. Muy suave. ¿Es jamón? Es ternera. Es ternera. Ok, ok. Entonces, esto no es un zonz del norte. Es más, este tipo de relleno con los, por ejemplo, los huevos salados de pato o con carne o con jamón. Esos zonz vienen del sur de China. Esto normalmente tiene un sabor más salado. Tienen diferentes combinaciones de acuerdo a la región. Ajá, ajá. Porque en el sur, arroz crudinoso es más como una comida cotidiana. Entonces, se combina más con las cosas normales, como carne, como huevos. Y se puede comer, no solamente en esta fiesta de los dos cincos, de octubre cinco, sino en cualquier día. Entonces, voy a seguir. A ver. Vamos a ver qué será este. ¿Cuál es este? Sí. Desarmamos ese zonz. Desarmamos. Ajá. Y mira. Ajá. Guau. Salió el relleno. El relleno. A ver qué será este. A ver. Este me gusta. Que es, cuéntame. Este relleno es de pasta de soya. Pasta de soya. Es dulce, pero no tan dulce como el azúcar. Y ese también lo comen en tu ciudad o de donde es originario? Ese tipo de zonz dulce se come más en el norte de China, como mi ciudad. Aprobado. Sí. Estos sí me gustan. Sí, muy buen sabor. Y puedes probar otro. El siguiente. El siguiente. ¿Qué será este? ¿Qué será? No sé si te das cuenta. Las cuerdas son. Las cuerdas. Sí. Entonces, apuesto que esto también tiene relleno dulce. Relleno dulce, vamos a ver. A ver, sí o no. Ah, sí. Mira, es de tátil. Sí, 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 sí. Es de tátil. Sí. Relleno dulce, vamos a probar. Relleno dulce. Tomar un poco. Sí. Es un poco difícil. Y eso también es con azúcar. Sí, con azúcar. Ya. Sí. Muy rico. Sí. Muy rico. Sabroso. Mientras tanto, voy a desarmar la última. Ya que esta cuerda es blanca, entonces adivino que el relleno de esto también es salado. Veamos. 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 No veo. No veo. No veo tampoco. Sí, no veo. A lo mejor está adentro. Veamos. Está adentro. Veamos. Ah. Sí. Entonces, cuando comemos estos tomes con relleno salado, entonces no vamos a comer con azúcar. Con azúcar. Sí. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Buen sabor. Sí. Solo una cosa. Cuéntame. Sí. Arroz crudinoso más azúcar. Eso quiere decir que tienes que hacer mucho ejercicio para que luego... Para que luego... Perder peso. Para que luego, después de comer, regrese al peso anterior. Sí. Por supuesto. Y después me voy a dar unos regalos. Perfecto. Unos regalos especiales para esta fiesta. A ver. Cuéntame. Sí. Mira, esta es la pulsera. Ajá. Este es para ti. Ajá. Con cuerda de cinco colores. Sí. Sí. Lo noto. Lo... Otro cinco. Sí. Lo amarramos. Sí. Es muy vistoso. Cuéntame para qué. Esta fiesta de octubre cinco quiere decir que a esta temporada, como llueve mucho, ya está llegando el verano, se están despertando los insectos malos y pueden hacerte daño. Entonces, ponemos esa pulsera con cinco colores y comemos los dones. Sirve para hacer huir los insectos malos. Al mismo tiempo, sí, toma esto. Estas pequeñas bolsas, mira. Qué preciosas están. Sí. Un lindo diseño. Son aromáticas. Aromáticas. Tienen hierbas. Tienen hierbas con especial, con sabor especial. También sirve para hacer huir a los insectos. Cuarta estas bolsas. Ajá. En el bolsillo. En el bolsillo. En el bolsillo. Y luego llevar estas bolseras te hace, como digo, mejor suerte. Claro. Para la buena fortuna. Sí, sí, sí. Y esas cosas están muy bonitas. Muchísimas gracias. Ajá. Y, Nicole, eres de Perú y recuerdo que en Perú también existe una comida similar a nuestros dones, ¿verdad? Por supuesto. Tenemos los tamales y los juanes. Los juanes son típicos de la selva de Perú. Sí. Y también son envueltos en hojas, pero en este caso de plátano. De plátano. Los tamales, yo creo que de México, de Colombia y muchos otros países, hechos con maíz, ¿verdad? Sí, en muchos países de Latinoamérica también acostumbramos a usar estas hojas y envolvemos junto y sale el tamal. ¿Se come en cualquier día o en alguna fiesta especial? Tenemos fiestas especiales, como por ejemplo algunas fiestas de los santos, San Judas, San Sebastián, etc. Y también se come en los domingos. Yo creo que en el desayuno siempre comía tamales por muchos meses. Principal, sí. Sí, en el desayuno no puede faltar. Por último, un juego. Te enseño un juego para esta fiesta. A ver, veamos. Se llama la lucha entre los huevos. Ok. Se juega más entre los niños, pero pues hacemos una prueba. Claro. Toma un huevo. Entonces, yo tomo uno y nos chocamos con los huevos. Quien se rompe primero tiene que comer el huevo. Ok. Entonces, uno, dos, tres. Tres. Se quebró. Sí, 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 sí. La clave es que se va a usar el punto más. El punto. Sí, el punto. El punto. Entonces, comemos juntos los huevitos. Está bien. Sí, 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 sí. Estos juegos se suelen jugar entre los niños, los adultos, no tanto. Yo siempre no sé por qué. Quizá porque los niños no les gustan comer mucho los huevos. Entonces, los adultos inventan este juego para que, para que. Para hacer que ellos más fácil, de una manera más fácil puedan comer. Ajá. Puedan alimentarse. Sí. Entonces, comemos esos huevos y, pues, salud. Salud. Entonces, Nico, te cuento la última cosa. A ver. En esta fiesta de doble cinco, no se puede decir feliz fiesta de doble cinco. O sea, porque el origen de esta fiesta viene de rendir homenaje a un famoso poeta. Se llama Chuyuan. Él se suicidó justamente en esa fiesta. Entonces, luego la gente conmemoró su hecho, esa gente, y inventó esta fiesta. Entonces, cuando queremos decir algo bueno en esa fiesta, decimos paz y salud para la fiesta de doble cinco. Entonces, no Duan Wu Kuairo, sino Duan Wu Ang Kang. Entonces, juntos, vamos a los televidentes. Duan Wu Ang Kang. ¡Gracias!